La jurado del concurso no se muestra en las redes del programa, y del canal porque quiere preservarse para las propias. A poco más de dos meses del final de la Academia de Showmatch, a Jimena Barón la tienen en la mira. Están enojados con ella porque no quiere dar notas para las redes del programa, y eso molesta. En su primera experiencia como jurado, junto a Pampita, Guillermina Valdés, Hernán Piquini e Índel de Brito, muchas veces Jimena le escapa al compromiso de mostrarse en las plataformas virtuales de Showmatch y de El Trece. A la hora de dar entrevistas o sumarse a la propuesta que le hacen de la cuenta de Instagram, por ejemplo, del ciclo de Marcelo Tinelli, se chocan con la negativa, muy a menudo, de la intérprete de La Cobra. De hecho, una de sus últimas declaraciones se vio cuando se blanqueó el romance de su ex, el Tuku López, con Sabrina Rojas. Barón sostiene la teoría que, de mostrarse lejos de las típicas cámaras de tele, como es en su participación en el ciclo de baile nocturno, se reserva para generar contenido en su propia cuenta de IG donde tiene que alimentar a los miles de seguidores que tiene y que le hicieron el aguante después de llorar en la TV por su historia con Daniel Osvaldo. Por eso, más allá de su participación en el programa, de juzgar y de dar sus devoluciones al aire a los distintos participantes, no pueden contar con ella para nada más. Y eso le genera un problema a quienes trabajan en ese medio de comunicación porque, claro, no cuentan con uno de los jurados del programa. Fue en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, en las mañanas de Cuidad Magazine, que contaron el malestar de los trabajadores con Jimena. Hay una queja de quienes realizan las redes de la academia, y hay miembros del jurado que también lo vieron, porque no quiere participar del contenido para redes. Ella dice que se muestra solo en sus redes, y no rema las notitas para las del programa o del canal. Hay un compañero de jurado que dice yo no sé cómo no la escrachan con esto, contó un integrante de Mañanísima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.